¿Qué es la FENAPO? El presidente del patronato de la feria, Juan Sarkis Dagda, informó que este año se contará con la presencia de Japón como país invitado. Entre los nuevos atractivos se encuentran shows de rodeo de primer nivel en el domo, se presentará Molotov, habrá también la presentación de vivencia marina con el Splendid Aquatic Show, además de los espectáculos ya conocidos como el patinaje sobre hielo y el zoológico, a la par de las tradicionales corridas de feria con las máximas figuras del toreo nacional e internacional. A más de una semana de ocurrido el atraco y agresión del cual fue víctima el periodista Adolfo Vázquez, la secretaria de Seguridad Pública en el Estado aún no consigue identificar a los elementos que habrían cometido el delito y abuso de autoridad. Concepción Tobar Monreal afirma que se tienen bitácoras y se sabe quiénes estuvieron patrullando en el sector para detectar a los probables responsables si es que en efecto se trató de efectivos de la corporación. No habrá bono de marcha para todos aquellos funcionarios públicos de primer nivel que concluirán su cargo en la administración municipal durante el próximo mes de septiembre, así lo confirmó José Bolaños. Juan Gorena, tesorero del Ayuntamiento Capitalino, quien dijo no hay bono de marcha ni nada de eso, aquí no va a haber nada, no tenemos contemplado ni el famoso bono de retiro. El responsable de las finanzas de las arcas municipales en San Luis Potosí aseguró que la próxima administración tendrá un margen de maniobrar mayor con el presupuesto que la actual administración, esto de acuerdo a las estimaciones financieras.